Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo agregar filas a una tabla de Word. Si habéis creado una tabla en un documento Word y queréis añadir o agregar filas, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Bien, primero de todo vamos a insertar una tabla. Imaginemos que creamos esta tabla de aquí y queremos insertar más filas. Lo que vamos a hacer es irnos a la esquina izquierda donde aparece este símbolo y pulsaremos doble clic o botón derecho y nos iremos al menú de insertar. Pulsaremos insertar filas en la parte superior si queremos que se inserten por encima o en la parte inferior si queremos que se inserten por debajo. Y como veis ya se duplicarían. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema no dudes en buscarlo en nuestro perfil, en nuestro canal y si no, déjalo en los comentarios y te haremos un vídeo para ti. Hasta luego, gracias.